no entiendo nada ahora mismo la verdad que estoy alucinando se podrá notar y percibir en esta carita hermosa que tiene papá o sea no entiendo nada y no me esperaba esto para 2022 creo que concretamente ayer chicos fue anunciado dos no fit the monkeys 2099 no es una expansión del juego que es lo que yo primero pensé con of the monkeys chicos no a ver a ver no 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 vamos a meter contexto vamos a meter contexto un juego que hemos hecho tres series en el canal de él un juego que va a desviar a tus vecinos y sacarle los trapos sucios para sacar secretos sacar dinero y aumentando tu nivel en un club illuminati súper turbio con muchísimos finales tenía un montón de cámaras para poder ir espiando pasamos mogollón de cosas chicos o sea esto es sólo el contexto lo vuelvo a recalcar porque siempre que hablamos de este juego lo digo si no conoces este juego hermano te falta algo eh te falta algo compañero o sea te falta verte un par de series por aquí te lo digo hermano que voy a comentar no sé poco más que estoy flipando y tengo un hype terrible sobre este juego chicos porque es uno de los juegos indies que más me ha gustado en mi vida no en mi vida no por ejemplo hay unas poquitas imágenes solamente chicos hay unas pocas imágenes sobre el juego a día de hoy que ya os digo lo han tenido que anunciar hace un día o algo así creo que un suscriptor me mencionó y me enteré por eso o sea simplemente gente que no lo haya visto por favor en serio os recomiendo muchísimo que veáis las anteriores series de que va esta vaina espía a extraños a través de cámaras de seguridad en vida en invade su privacidad descubre secretos como si fueras un boller digital bienvenido al futuro del club de observación de los primates ahora estamos en 2022 y se siguen las mismas normas no hay que alimentar a los monos es lo que decía el club amigos pero yo nunca alimenté a los monos amigos verdad que no compañeros te lo digo hay pocas imágenes pero por supuesto chicos la noticia me ha traído un hype horriblísimo horriblísimo con lo cual aunque haya muy muy pocas imágenes gente vamos a analizar un poquito porque se ve delicioso chicos sí que verdad que la ambientación como como lo acabamos de leer un poco en la sinopsis amigos que ya está en steam por lo que parece todas las historias van a tener que ver con el futuro chicos nos contará algo de lo que pasó en el anterior don of the monkeys o serán historias aparte no lo tengo nada claro chicos pero me interesa de una forma alucinante como podéis ver chicos la interfaz es bastante parecida al juego original pero con modificaciones chicos dignas del futuro no tengo un modern raro por ahí abajo parece que hay una especie de tablet digital en el centro en la izquierda no sé si esto es un escáner una impresora o alguna movida así igual incluso se pueden sacar cosas físicas que no lo tengo no tengo nada claro luego tenemos el típico panel chicos arriba a la derecha de las cámaras que ya sabéis que se encendía la bombillita cuando estaban pasando movidas full club de espías amigos la zona de las cámaras la zona de la compra la zona de desactivar lo del club de los primates chicos que lo ha hecho yo yo lo hice por un experimento nada más gente ya se pueden ver por aquí cámaras que pintan bastante bastante interesantes gente una de un satélite otra de una doctora o un doctor chicos que está investigando algún tipo de movida en un laboratorio otra del fondo del mar que están pasando movidas otra de un escáner que puede ser el acceso a algún sitio de una ciudad de una casa abandonada de una bruja chicos ojo porque os recuerdo que en este juego había un puntito de rollo paranormal ojo a eso chicos que en el anterior juego pudimos espiar hasta hasta el demoni solo digo eso luego tenemos un reptiliano escribiendo full illuminati cuidado y por otro lado chicos lo que parece un escáner de un aeropuerto o algo por el estilo nueve cámaras que ya se pueden ver chicos por lo demás de la primera imagen os puedo comentar poco solo que se ve la ciudad futurista de fondo que el diseño mola mucho sigue un diseño parecido razonablemente parecido al original pero con cositas nuevas y eso va a dar juego no sé muy bien chicos que son ya os digo los dispositivos que se ven en la zona de abajo en lo de la mesa pero esto parece ser que va a ser una tablet o algo así en el juego original creo que era si no me acuerdo mal chicos era como una especie de cuaderno donde escribías pero ahora claro esto es el future papa me gusta solo diré que me gusta chicos y me llama la atención sobre todo el tema de los reptilianos diseños nuevos cámaras nuevas ya sabéis miles y miles de historias luego se ve por aquí por ejemplo una de las cámaras ampliadas que parece que es una especie de taller de androides un poquito star wars ojo chicos porque claro puede haber mazo de referencias y movidas o podría ser un poco es que claro chicos o sea ya me pongo a imaginar las historias un señor que está creando un robot y luego el robot le asesina y podemos llamar a la poli bueno yo y mis teorías papá pero tiene muy muy buena pinta también se puede ver el sistema de doble cámara que va a continuar chicos porque esto que se ve abajo a la derecha es otra de las cámaras que se solían poder poner en el juego no una principal y una secundaria para ir viendo dos a la vez de espionaje impresionante tampoco vamos a poner con los detalles de esto porque es especular mucho pero se ven cosas más interesantes en las imágenes que nos quedan esto es otra que se ve chicos que parece que hay pues no sé algún tipo de alienígena extraño congelado y como veis cambia la cámara aquí a la secundaria y va con el tema de horas se ve o sea igual que en el original chicos se ve en plano oscuro tal o sea 10 de 10 amigos sí que es verdad que no se ha visto en las primeras imágenes las cámaras dobles no sé si acordáis que había algunas tramas de cámaras de espionaje que tenían doble cámara que a mí en particular chicos me molaba bastante el tema de la doble cámara pero de momento eso de momento no se observa yo creo que sí que habrá y aquí se viene la revela Sao de las revela Saos chicos aquí viene el repartidor de paquetos aquí traigo un paqueto para el apartamento madre mía chicos impresionante ahora Amazon se ve que ha comprado unos robots voladores que reparten los paquetos y lo que me parece más flipante por un lado se ve la cama ya sabéis chicos que teníamos que dormir había ciclos para comer dormir y todas esas cosas chicos se ve la nevera y lo que me ha flipado de esta imagen pero al 100.000 por 100.000 chicos es la cantidad de objetos que se ven en la pared de lo que será nuestra casa en el juego 100% uno se ve la hora en la puerta importante a mí me parece un detalle bastante bueno luego por otro lado se ve la nevera lo de las notas de aquí que supongo que será para las ofertas de comida esas cositas lo de la cama pero mirar la cantidad de detalles que hay aquí uno tengo como una especie de buzón de emails por este lado luego lo de los paquetos el número del sitio chicos apartamento número 11 se ven muchísimos objetos en la pared ¿qué quiere decir esto? al menos en el juego original todos los objetos que se pillaban en plan y se podían poner en una pared eran como coleccionables de historias y fijaros la cantidad de coleccionables que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hay nueve historias para conseguir objetos me parecen muchísimas en el anterior juego a lo mejor eran cuatro o cinco historias las que podías conseguir un objeto con la historia en sí me parece alucinante luego tenemos por aquí dos sensores arriba o no sé que serán botones chicos para abrir la puerta o algo por el estilo no lo tengo muy claro el tema de la hora y también se ve un robotito con mala leche sacando el dedo cuidado gente eso puede ser la nueva planta que no voy a regar rememorando todas las movidas y o sea estoy seguro de que algo me saltaré chicos ya sabéis déjenme un comentario ahí de alguna movida interesante yo eh observo también ¿no? pero nos queda una imagen más chicos esta me parece bastante reveladora porque se ve bastante de la movida nueva que va a haber chicos y luego tenemos una más gente que también me mola bastante porque se ve el nuevo Blue Report amigos que es el periódico en el cual se mencionaban todo el tema de las noticias que pasan en el mundo y tal y se ven un montón de cosas chicos de bueno en plan datitos y tal pero mola bastante gente y también se ve pues lo típico de el Google del juego para buscar cosas por aquí para encontrar las pistas de las cámaras no me esperaba esta noticia chicos o sea no me lo esperaba para nada para nada gente y me ha parecido alucinante chicos porque tengo un hype ahora mismo en el cuerpo quien haya disfrutado de la serie de Don of the Monkeys yo creo que puede entender el hype que tengo cuidado hombre a ver esto de arriba también yo he pensado a lo mejor que serían movidas para abrir la puerta pero pueden ser coleccionables también de algún cantante un disco de oro de platino o alguna movida no lo sé no lo sé bien chicos pero bueno por supuesto que es una noticia digna de comentar mala noticia la noticia chicos es que está anunciado para 2022 pero otoño de 2022 que estamos hablando estamos hablando chicos que esto se nos va para septiembre octubre noviembre yo os diría septiembre octubre gente y que va a hacer papá pues se va a reventar el juego pero vamos cuento con vuestro apoyo se entiende no yo creo que septiembre octubre va a ser va a ser la fecha gente queda menos y bueno por comentaros la noticia yo por supuesto que voy a añadir este juego a mi lista de deseados y para adentro papá sin más gente espero que tengáis el mismo hype que yo por ver este increíble juego simplemente quería compartir con vosotros esta noticia porque me parece alucinante ya os digo yo no tenía ni idea de que habían intenciones de hacer algo ojito estaremos al loro si sale alguna movida más interesante un trailer o alguna historia del hype que tengo igual lo vemos chicos sin más aquí lo dejo cuidado yo lo digo chicos es que tengo mazo 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 de hype amigos pero muchísimo no 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 Gracias por ver el video.